Her Recovery Río Cuarto, Sobremonte 609, Planta Alta, Dr. Germán Sánchez, teléfono 0358-4629-962. Una vez más con ustedes, soy el Dr. Germán Sánchez, director médico de Her Recovery Río Cuarto. En esta oportunidad me gustaría referirme a las causas de la caída del pelo. Tenemos que separar entre hombres y mujeres. En el hombre, la causa más frecuente de la caída del pelo es la hereditaria. Se llama alopecia androgenética. Es un proceso hormonodependiente porque depende de la testosterona y de la herencia del riesgo. Es la presencia de un receptor en los folículos del pelo. Cuando se produce ese encuentro, testosterona y el receptor, los hombres, vamos perdiendo el pelo progresivamente en la zona superior de la cabeza. Eso se previene con medicamentos, con tratamientos. Y en el caso que ya el cabellito se haya perdido mucho, tenemos que hablar de microtrasplante capilar con técnica FUE, técnica mínimamente invasiva, que traslada cabellitos de toda la vida, para toda la vida de la zona de atrás y se implantan en la zona superior. Si hablamos de mujeres, las causas más frecuentes tienen que ver o están relacionadas con los disturbios hormonales. Principalmente la disfunción de la glándula tiroides, hipotiroidismo o el hipertiroidismo. A veces hay un disturbio de tipo hormonal ovárico, ginecológico. También provoca caída del cabello. Hay también un disturbio de tipo nutricional. Personas que no comen lo suficiente porque hacen dietas, bajan muchos kilos rápidamente y esos nutrientes que se les priva al organismo para bajar de peso repercuten directamente sobre el cabello. Entonces el pelito se cae mucho más de lo habitual, se va afinando y eso genera también mucha preocupación. Y como estamos viviendo esta época, este tiempo, padecemos mucho del estrés. Corremos de un lado para otro, preocupaciones. El estrés también es una de las causas más frecuentes en la caída del pelo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que consultar. Siempre hay que prevenir. El dicho dice, más vale prevenir que curar. Entonces no hay ningún problema. Acérquese, venga a consultarnos. Somos médicos, somos los que más sabemos de pelo. Es una consulta muy seria. Vamos a diagnosticar cuál es el problema que usted tiene y en función de eso recomendarle un tratamiento apropiado. Quiero referirme un instante para hablar del Nutrifol, que es aplicar productos directamente en la zona donde el pelito se está debilitando. Lo hacemos aquí en la clínica. Nutrifol intensivo. Para que su pelo no se caiga con tanta frecuencia, estabilizamos la caída, mejoramos la calidad del cabello dañado, poroso, y usted va a recuperar la sonrisa. Sobre Monte 609, le recuerdo el teléfono, 462-9962. Los esperamos. Muchas gracias. Jerry Covery, Río Cuarto, Sobre Monte 609, Planta Alta. Doctor Germán Sánchez, teléfono 0358-4629-962.